Hola jóvenes, vamos a continuar hablando de la vascularización de los miembros inferiores. En el video pasado estuvimos hablando de la arteria femoral. En esta ocasión continuaremos con la arteria poplitea para que ustedes sepan dónde nace, cuáles son sus relaciones y las ramas colaterales que emite. Vamos a utilizar un libro de texto, buscar las informaciones y luego extrapolarla en el atlas para poder evidenciar bien a lo que nos referimos. Espero que ustedes le saquen provecho a estas informaciones y que también puedan utilizar como herramienta dichos contenidos. Lo pueden hacer de esta manera para que así la anatomía se le haga más fácil. Vamos a utilizar primero el libro de Juan García Porrero, que este es un libro muy recomendado y tiene los contenidos precisos y no te rebunda tanto para explicarte las cosas. Veamos esto. Tenemos acá, jóvenes, la arteria poplitea, que es el contenido que mencionamos, que daremos el día de hoy. Vamos a ir sombreando esta información. La arteria poplitea, ¿dónde se origina? Lo primero es saber dónde se origina. Ella se origina en el anillo del aductor mayor. Acá, anillo del aductor mayor o anillo de Hunter, es la continuación de la arteria femoral. Esto es algo súper importante. Recibe su nombre debido a la localización que tiene a nivel del hueco popliteo. Por eso, como se localiza a ese nivel, se llama así. ¿Cuáles son las estructuras que irrigan? Irrigan la articulación de la rodilla y los músculos vecinos, especialmente el músculo tríceps surar. En este caso, el músculo tríceps surar es un músculo formado por tres músculos distintos, los gastronomio lateral medial y también el músculo sólido. Esos son los músculos que van a conformar el tríceps surar. Vamos a ver ahora el trayecto y la relación que tiene. La arteria poplitea ocupa una posición muy profunda en el hueco popliteo. Tenemos acá. Por el que desciende ligeramente oblicua y de medial a lateral termina bajo el arco del sólido, que es el lugar donde va a culminar. Tenemos que tener esto pendiente. Termina en el arco del sólido, debajo de este músculo, dividiéndose en arterias tibial anterior y arteria tibial posterior. Ya esas son las informaciones que más me interesan que ustedes aprendan con relación a la arteria. ¿Dónde inicia? El anillo del tercer aductor. ¿Dónde termina? Debajo del arco del sólido. ¿Cuáles son sus ramas terminales? La arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Hasta ahí, señores. Vamos a pasar ahora a otra información clínica que tenemos acá. Por ejemplo, en este cuadrito, nos dice que con la pierna en flexión se puede palpar el pulso popliteo, presionando sobre el plano osteofibroso profundo. Ya ustedes saben que como esa arteria es el elemento más profundo que se encuentra en el hueco popliteo, hay que flexionar la pierna y verificar su pulso profundamente. ¿Cuáles son las ramas colaterales que emite? Acá tenemos ramas colaterales. La arteria poplitea da ramas articulares para la rodilla. Dentro de las ramas articulares, acá tenemos que son cinco ramas. Y vamos a verificar cuáles son para que ustedes la aprendan. Acá tenemos la arteria superior lateral de la rodilla. Tenemos la arteria superior medial de la rodilla. Tenemos la arteria media de la rodilla. Tenemos también las arterias inferiores de la rodilla, que son la arteria inferior lateral de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla. esas son las 5 arterias que ustedes tienen que tener en cuenta vamos a ver eso en el atlas hay una imagen que nos puede mostrar bien cuáles son esas arterias acá tenemos el hiato del aductor mayor o hiato del tercer aductor o de Hunter también conocido y acá tenemos el músculo popliteo entonces el músculo sóleo es un músculo que va a ir acá insertándose y vamos a ver que la arteria poplitea se divide en arteria tibial posterior esta que se ve aquí y la arteria tibial anterior esas son las ramas terminales de la arteria poplitea recordar eso acá podemos ver de inferior a superior la arteria inferior mediar de la rodilla esta que se ve acá la arteria inferior lateral de la rodilla la arteria media de la rodilla en el medio la arteria superior lateral de la rodilla y la arteria superior mediar de la rodilla esas son las 5 arterias que ustedes tienen que tener en cuenta son ramas articulares recordar que da ramas musculares para los músculos del tríceps sural acá vemos que esta arteria poplitea está en íntima relación con el hueso con el fémur y con la tibia acá y acá podemos evidenciar las arterias esta es la arteria superior lateral de la rodilla superior mediar de la rodilla es aquí arteria inferior media de la rodilla arteria inferior lateral de la rodilla y esta es la arteria media de la rodilla también podemos ver la relación que tiene con la vena poplitea esa relación tiene que conocerla la arteria poplitea se encuentra medialmente a la vena poplitea y también podemos ver acá relacionándose con la vena safena menor esta que se ve aquí vamos a ver ahora los músculos para que ustedes puedan entender cuáles son los límites de ese hueco popliteo y puedan saber bien cuando le pregunten cuáles son los límites y el contenido del hueco popliteo el hueco popliteo jóvenes está delimitado superior y lateralmente por el músculo bíceps femoral este que vemos acá el tendón del músculo bíceps femoral superior y medialmente tenemos el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso inferior y lateralmente tenemos el músculo gastronemio lateral inferior y medialmente el músculo gastronemio medial en el piso en su parte superior la cara poplitea del fémur y en su porción inferior el músculo popliteo la fascia poplitea es la que forma el techo de ese hueco popliteo dentro del contenido tenemos acá el nervio tibiar o siático popliteo interno es el elemento más lateral recordar que los elementos acá para aprendérselo es de lateral a medial comenzando con el nervio que es el elemento más lateral nervio tibiar o siático popliteo interno vamos a ocultar luego tenemos la vena poplitea que es el elemento que se encuentra medialmente al nervio y lateral a la arteria y por último tenemos la arteria poplitea que es el elemento más profundo miren acá el elemento más profundo es la arteria poplitea podemos ver también acá la arteria poplitea naciendo a nivel del anillo del tercer aductor esto que se ve aquí ahí acompañada por la vena poplitea y esto es la arteria poplitea cuando pasa acá esa vena poplitea cuando pase ese anillo se convertirá en vena femoral y la arteria femoral recuerde que termina a este nivel termina en el anillo del aductor mayor y se convierte en arteria poplitea hasta aquí jóvenes el video de hoy espero que hayan disfrutado de este contenido usen esas informaciones para que les saquen provecho y puedan aprender un poco mejor la anatomía humana nos vemos en una próxima no olviden suscribirse a este canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones y compartir estos videos con sus compañeros, colegas y amigos déjenme en los comentarios si tienen alguna duda con respecto a estos temas bye